Música Hoy es viernes 9 de agosto del año 2024 Quien vive en Ginebra, Suiza Donde está el monumento a la silla rota Así es ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy como dama de compañía Muy bien Y también me encargo de cuidar niños ¿De dónde eres? De Bogotá ¿Y cuánto llevas allá en Suiza? 20 años Porque me parece que estuviste antes en España, ¿o no? Sí, 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 yo voy mucho a España Yo veo mucho a España Me gusta, yo veo que es el país que Italia y España son los países que más me gustan y los países árabes Bueno, esto es muy amplio Italia, España, Emiratos Árabes Me gusta Marruecos, Egipto, Tunisín, Turquía ¿Qué diplomacia para decirme que ha viajado mucho? No ¿Me lo está diciendo? Bueno, ¿cómo llama tu papá? Luis Alberto Carrillo El mero nombre ¿Está vivo? No, fallecido ¿Tu mamá? Beatriz 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 ¿Está viva? No, murió ¿Con quién vives tú? Ahorita estoy viviendo con mi hija ¿Tienes solo una hija? Tengo, tenía dos niñas, pero se murió una niña ¿Cómo llama tu hija? La que está viva Camila ¿Cuántos años tiene Camila? 27 años Mi hija murió ¿Cómo llama la que murió? Guiomar Con la de gato Guiomar Murió Listo ¿Y hoy que estás dispuesta a cambiar? Uy, Dios mío Dios mío Como está ocupado en Ucrania y Palestina Va a estar pendiente de que usted cambie No, y en Venezuela ahorita también está ocupado No, no, no O sea, es usted la que va a cambiar Dios mío, déjelo Quiero traer Bueno, tengo un grave problema Que eso no me deja vivir No, si la deja vivir La prueba que la deja vivir es que está viva Bueno, sí Que me deja vivir Pero torturándome Es que ronco como un real león de la selva Ay, qué problema hay si usted no es verme con nadie Qué problema hay Eso es lo que no me ha dejado No me deja compartir con mis amigas No, cómo así que compartir con mis amigas Y es que van a compartir sueño No, pero hay veces nos quedamos en grupos En un hotel o en una habitación Nos quedamos tres, cuatro Yo no duermo No, no, no Espere un momentico Usted que ha viajado tanto Usted que conoce tantas tecnologías Me va a decir que no conoce una cosita de alta tecnología Que inventaron para quitar los ronquidos Sí, la he usado todas No, no ha usado estas Es de alta tecnología La persona se pone eso Y ahí mismo deja escuchar los ronquidos Ay, ¿verdad? ¿Cuál es? Espérese la muestra que aquí tengo Ah, bueno, aquí tengo puestos Son un par de cositas así como estas Usted se la pone en los oídos Y ahí mismo deja de escuchar a quien está roncando al lado Inmediato Sí, pero Y es muy barato Es muy barato Lo venden donde venden accesorios para piscinas Se llaman tapones de oídos Bueno, sí, yo llevo Pero de todas maneras Yo le digo una cosa Eso me ha bajado muchísimo el estrés Sí, pero usted lleva Y se los reparte a sus amigas, ¿o no? No me da pena Ah, entonces Sí, yo llevo y las tengo en la cartera A mí me da pena Ah, no es que los tapones son para usarlos Yo prefiero decirle a ella Que no voy Que tengo que hacer otra cosa Que tengo que trabajar Antes de Antes de ir Sinceramente Eso me tiene Guau Pero eso no es cuestión de psicología Eso es cuestión de cirugía Porque tiene que ver con las cuerdas vocales Y además No se mete a hacer cirugía A las cuerdas vocales Porque eso es el sonido Que producen las cuerdas Cuando pasa el aire Por la respiración Entonces Sí, a ustedes sí le cortan cuerdas vocales Para que eso no vibre Pero usted quede Aurelio casi no puede hablar No, no Primero Cuando vaya a dormir con sus amigas Cómprese unos 10 o 12 taponcitos Y los reparte Bueno, amigas Para que duerman bien Les voy a repartir esto Pero me lo entregan Cuando terminemos mañana Por ejemplo Mi hija me dice A mí me gusta pasear contigo Mamá Me gusta ir de viaje Pero roncas como un león Ay, qué problema Más cuando pasamos la noche en el desierto El desierto es silencioso Y éramos un grupo Y la única que roncaba Fui yo Fue creerlo Que lo grabaron Eso era hasta con eco Yo creo que se En todo el Sahara se escuchó En todo el Sahara se escuchó Que yo roncaba Eso me tiene Pero ya tiene que ir a una cirugía Pero se arriesga A que le cambie la voz Porque me pusieron la máquina Pero no puedo dormir bien Una que es No, he comprado de todo Si no Con la hipnosis Que tiene que ver Es con pensamientos y emociones Para que acepte los ronquidos Sí, para que los aceptes ¿Y no los puedo dejar? ¿No se pueden ir? Ellos sí se pueden ir Pero con lo Mire, si a mí se me daña el carro Porque me choqué Y yo voy a un taller Porque las latas están torcidas Las tienen que enderezar Con un martillo Y con una plancheta de hierro Chan, 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 chan Y van enderezando Pero con una linterna de luz No pueden enderezar Las latas del carro Esto es una linterna de luz La psicología Con psicología Te dicen Vea señorita Porque ellos no saben Que usted es señora Vamos a que usted Con este procedimiento De la psicología Acepte que usted ronca Y que va a roncar Durante 28 años más Pero ya entre 28 Se le quitan los ronquidos Pero es que yo no nací así Eso fue a partir de los 50 años Sí, por eso Pero es que el organismo Va cambiando Usted cuando nació Tenía aretas Usted cuando nació Se pintaban los labios Usted cuando nació Era dama de compañía No Es que no va cambiando Con los años Usted no le puede pedir A un cuerpo Que tiene 62 años En la pierna derecha 62 en la pierna izquierda O sea, 124 Entre las dos piernas Que se comporte Como si fuera una bebé No puede El organismo va cambiando Ay, pues Bueno Pues yo pensé Que pronto me podía ayudar En este En este problema Que tengo Yo le mandé Una sección Que llama Preguntas y respuestas Sí Y mire que ahí dice Los ronquidos No se pueden quitar Con una hipnosis Porque eso es de cirugía Eso es médico Ok Sí, sí La verdad Yo lo leí una vez Pero hace mucho tiempo Ah, ¿cómo es que si anoche Se lo envié? Sí, pero es que anoche Yo llegué muy tarde Ah, bueno Entonces la perdono Por eso Cuando me llegó Yo ya había Ya me iba A dormir Entonces la perdona Ok ¿Qué más vas a cambiar Que sea psicológico? Bueno Algo que también Me tiene como muy triste Es que tengo problemas De aprendizaje Tengo el tiempo Que estoy aquí en Suiza Y realmente me da Mucha dificultad Tener conversaciones En francés Sé lo básico ¿Para qué necesita más? ¿Para qué necesita más De lo básico? Ya voy a decir ¿Para qué? Porque ahorita Ya salgo a la red Y quiero hacer Muchas cosas Y para eso Tengo que hablar De francés Porque voy a empezar A vivir Mi vida De verdad Ya sin obligaciones Y sin nada Su vida de verdad Lleva 62 años Bueno De verdad No me diga Que va a esperar Los últimos 28 años Para vivir Bueno Pero es que ya ahorita No voy a tener Mayores responsabilidades Ni obligaciones Ya solamente La obligación Es conmigo Imagínese Si con muchas responsabilidades Y obligaciones Logró defenderse Con español Y lo hizo La prueba que lo hizo Es que ahí está Sí Bueno No me quiero morir No me quiero ir De este planeta Tierra Sin hablar francés Sin Sin derribar Ese obstáculo En mi vida ¿Y qué se gana Ya a punto de irse Y derribar El obstáculo? ¿Para qué? Pues para hacer Todas las A mí me gusta Ir al teatro Me gusta ir a la ópera Me gusta ir a A hacer muchas cosas Mire, la ópera Usted lo sabe Más que yo Porque usted viaja mucho Es en italiano En italiano Y los ponen en francés Exactamente Los En el teatro No ponen Pues por lo menos En el teatro Donde yo he ido No ponen subtítulos Aquí sí Aquí sí Está la presentación Y hay una pantalla Donde uno lo ve Y van colocando Los subtítulos En francés Ah, listo Muy bien Entonces usted se pone Con la pantallita Si quiero No, entonces mire Yo le voy a enseñar Un truquito Pero no lo dice a nadie Es en tu Usted yo Se lleva el celular Lo pone en Google Traductor Y enfoca La pantallita esa Que usted dice en francés Y aquí le va saliendo En español Y usted sabe que es cierto Porque Google le traduce Sí, pero yo no puedo hacer eso Porque no ¿Quién se lo impide? Porque no dejo No, no, no Eso aquí no se veía así No, no Usted compra un palco Y en el palco Usted puede hacer lo que quiera Bueno Todo tiene solución en la vida Y además Cierre los ojos Porque la ópera No es para mirar En una pantallita Que pasa así No me vaya a meter Ese cuento Que usted paga una boleta Bien cara A un teatro En Suiza Para ir a leer subtítulos Bueno Yo La verdad no Yo Dentro como en el tema De la acción Y como que vivo Yo sabía Yo sabía Yo solo le seguí La corriente Con los subtítulos Porque yo sabía Que usted no va a un teatro A ver subtítulos La ópera Si tiene subtítulos Exacto Entonces esa parte De la ópera Quedó solucionada Usted no va al teatro A mirar subtítulos Y la ópera En italiano En italiano Cuando usted va a escuchar Aida La marcha triunfal De Aida O cuando va a escuchar El coro De los esclavos Nabuco Usted se concentra En la acción Es verdad Entonces A mí no trate De decirme mentiras Que ya me la pillo Rapidito Bueno Otro que tengo Me gusta Me gusta Para mí Ir a vacaciones Es ir a la playa Le tengo miedo Le tengo miedo Al lago Le tengo miedo A la piscina No Al lago De la piscina Ah eso sí Porque en vacaciones Me gusta ir a la playa Y piscinas con playa Aquí hay una piscina En playa Una Pero eso es postizo Si usted va a ir a la playa Va a la playa Verdad No a una piscina Con olas Me disfruto La playa Solamente me hago En la orillita Y me meto Así el agua Porque Siento que Si me meto Más que Voy casi siempre sola Como que el mar Me va a llevar Y me va a comer No el mar No come Lo que come Son los tiburones Entonces por eso También quiero Eliminar Ese miedo Eso sí Lo que es miedo Sí Entonces miedo al mar Soy castrofóbica Buen tico Miedo al agua Le tengo miedo al agua Claustrofóbica Miedo a los espacios cerrados Sí Eso sí Le tengo una lista Y que esté esperando Para leerla Yo pensé que Ya la estaba leyendo Bueno Yo soy Una de las personas Que yo Para hacer cualquier cosa Cualquier cosa Es Muy complicado Como le digo yo Como que me cierran Las puertas El Estado Para conseguir el permiso Acá Mierda Me demoré Casi más de 14 años Para tener el permiso Mi hija Para tener el pasaporte Se demoró Tres años Sí Pero es que no me compare Una joven Con una persona De la segunda edad Su hija Pero es que lleva más tiempo Que ella Acá Los suizos No valoran El tiempo Los suizos Miran Es la mano Capacitada La inteligencia Que va a trabajar Para Suiza Los suizos No miran Lo que va a ser Una carga Para los suizos Yo no soy Carga Nunca Sí Eso lo dice usted Pero estamos hablando En función De una institución Y la institución No tiene corazón Ni tiene sentimientos Tiene unas leyes Sí, es verdad Sí Entonces yo veo Que todo lo que yo quiero Para mí Todo es difícil Se me da Pero con mucho trabajo Pero lo ha conseguido Dígame ¿Qué persona bogotana Ha estado En el desierto del Sahara? ¿Qué persona bogotana Ha estado en Italia? ¿Qué persona bogotana Ha estado en España? ¿Qué persona bogotana Ha estado en Suiza? Dígame En Bosnia Croacia Entonces A mí no me ven que echar Cuentos raros Que yo me la pillo No es que para eso La entrevista Para uno romper esquemas Y analizar ¿Dónde está la verdad? Ok Y te ha logrado Todo lo que ha querido Sí, pero con mucha dificultad Es que fácil, no Donde lo ponen fácil Imaginen cómo se llena Eso de gente El éxito Si el éxito fuera fácil Que yo ya digo Dejo las cosas así Ya me canso tanto Digo El sistema me cansa tanto Que prefiero dejar las cosas así No, es que ya me dio Es que ya hizo Todo lo que quería hacer ¿Ya qué más? No, yo creo que me falta Veintiocho años por vivir Eso le falta Para que descanse Vuelvo a la hilacha Hasta donde alcance el hilo Para que descanse Y acompañe a esos hombres Otra cosa Soy muy de malas en el amor Pero es que ¿Qué llamo este amor? ¿Usted sabe lo que es amor? Bueno Digamos amor No A tener un apoyo De un hombre A tener una compañía No me considero La más fea Tampoco la más bella Pero soy una mujer atractiva A pesar de mis sesenta y dos años Pero estoy sola Hace ¿Hace qué? Hace como Como trece años No, toda la vida Porque las parejas Toda la vida No me eche cuentos a mí Que usted tuvo una hija Si la tuvo No la tuvo sola Dos Dos Tuve dos Entonces No me venga a decir a mí Que la hija la tuvo Mientras usted se satisfacía Sí, pero digamos Que no he tenido el apoyo De un hombre Como por decir Bueno Este clava la puntilla Corre la cortina Estafa El 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 sifón Del Del baño Vaya a decir a mí Agarre el celular Coja Agarre el celular Cójalo Y busque lo que le voy a decir Me va a decir a mí Que en Suiza no hay eso Si lo hay en Medellín Si lo hay en Colombia Maridos de alquiler ¿Cómo? Ay, espere Búsquelo usted en Google Yo también lo busco Maridos de alquiler Le ayudan a poner las puntillas Le ayudan a cargar la maleta Le ayudan a dormir Maridos de alquiler Y me va a decir que en Suiza no hay eso Si lo hay aquí Son películas No, ¿cuál película? ¿Cuál película? ¿Cuál película es real? Aquí todas son películas Mire Yo sé que está al revés Pero léalo como si fuera árabe Al revés Dice Maridos de alquiler Y ahí está el dibujo Maridos alquiler No, pero tampoco quiero eso Ah, no Es que usted aprende Usted me dijo Usted ni Ni tú quien me ayuda a poner un clavo Ni tú quien me ayuda a poner un cuadro Una compañía Que me caliente los pies Todo eso lo hacen los maridos Yo le digo una cosa En mi vida He tenido muchas tristezas Más cuando se murió mi hija Prácticamente Pasé ese trago amargo Apoyada solamente por mi hija Quería sentir los brazos De un hombre Que me dijera Lloré en mi pecho No, vea Usted está todavía viviendo En el país de las hadas Bueno, no importa Pero ese Eso no existe ¿Ah? Ese hombre que usted está pensando No existe No Yo no digo un hombre No Un apoyo Una compañía Es lo que yo quiero Un apoyo Una compañía Parece que en Suiza La gente no se divorcia Pero en Estados Unidos Hay muchos divorcios ¿Y por qué hay tantos divorcios En España Estados Unidos Suiza? Porque es que eso De tener un hombre No es la compañía ideal Mi abuelo decía Es mejor ser una bogotana sola Que una bogotana mal acompañada Estoy cansada de estar sola No, usted es una dama de compañía Fue lo primero que me dijo al principio Sí, pero digamos De decir que yo no tener una compañía Eso Es Ese es un punto El otro punto Yo siento que mis hermanos no me quieren Ninguno de mis hermanos no me quiere ¿Y por qué será que todos los hermanos la quieren? ¿Cuántos hermanos tiene usted? Yo tengo Somos cuantos Ay, tiene que pensar cuántos hermanos son Siete Somos siete Es usted la que no los quiere ¿Cómo es que no había contado cuántos hermanos tiene? Tengo siete Y uno que murió Hay cinco vivos Entonces tengo siete hermanos Ah, no Entonces tengo cinco hermanos vivos Y no me quieren Imagínate Tuvo que pensar cuántos eran Y después me dice Que son ellos los que no la quieren a usted Eso Y bueno Me gustaría conocer algo De alguna vida pasada Ah, otra cosa También quiero saber ¿Por qué mi mamá nunca me demostró Que me quería? Yo sentí que mi mamá Era como mi enemiga ¿Sabe? Es que hay mamás así Hay mamás melosas Hay mamás regañonas Hay mamás pelionas Hay mamacitas Y hay mamás otras Mi mamá fue así Mi papá En mi vida no pintó Ni pa' bien Ni pa' mal Ah, no Es que hay gente que no es pintora Hay gente que no le gusta la pintura No, no, no Usted parece paisa Usted no parece bogotana ¿Verdad? No, mi mamá es de Salamina Caldas Ah, ahí está Sus genes son paisas Sí, yo creo que sí No me equivoqué Y cuando voy a los países árabes ¿Creen que soy de allá? No sé ¿Por qué? Yo también cuando voy allá Me pongo turbante Ah Yo también cuando voy allá Me pongo turbante Ah, sí ¿Quiere que lo muestre? Aquí lo tengo A ver, muéstremelo ¿Quiere que lo muestre? 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 Pues, quién sabe dónde me lo puso La del servicio como de temor de los palestinos como ya uno no puede tener nada palestino por aquí, pero esto es lo más parecido que encontré, mire es una jata, divina preciosa no, tiene cara de árabe eso sí es cierto tengo cara de árabe, ¿para qué lo niego? no, tiene cara de jeque usted parece adivina, ¿cómo supo? ah, es que por los ojos y por la pinta yo sabía me voy a entrevistar un jeque bueno, seguimos ¿qué más vas a cambiar hoy? bueno, pues no sé yo creo que es eso yo también pienso que es eso conocer algo más de bueno, lo que se pueda conocer pues más de lo que ha conocido usted sorpréndeme me gusta que la vida me sorprenda usted ha caminado más que un perro con cinco patas ¿verdad? bueno, entonces cierra los ojos que vamos a hacer un ensayo me dice si me ve si acerco más el computador si la puedes acercar más mejor, porque cuando ya te haces allá se ve mucha pared y poca sonia ahí está bien entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices si eras niña o grande triste o miedo uno dos tres si eras de día o de noche si estabas sola o con alguien es el día del accidente de mi hija era el mediodía me había acabado de despedir de mis dos hijas nos íbamos a ver un cuarto un cuarto de hora y no la volví a ver nunca más no la volví a ver nunca más vamos a hablar con ella porque Giamar no ha muerto lo que murió fue el cuerpo cuerpo y ahora te vas a poder comunicar con Giamar telepáticamente espiritualmente intuitivamente a través de tu mente salúdala y pregúntale cómo está hola mamá cómo estás ahí te respondió estoy bien entonces yo me quedo en silencio para que hables con Giamar y le digas todo lo que querías y le preguntes lo que le quieras preguntar ay siento tanto que no me hayan dejado abrazarte Giamar yo hice todo lo que pude pero la policía no me dejó pasar me quedó ese dolor en mi corazón no te abrace no te abrace la quiere abrazar ya qué problema tiene abrásela Giamar te hago dos preguntas que acostumbro toma merlinda o fea ella es bella dígaselo dígaselo ella es bella por dentro y por fuera es una mujer que tiene mucho amor para todo el mundo mucho yo la amo pues hay que retirarle a tu mamá hoy todas las tristezas que tenía todo lo que puedas hacer por ella y ella me pidió algo que yo le dije eso no se puede pero si usted logra hacer algo su mamá se lo agradece roncar usted como espíritu mire a ver qué puede hacer y se lo quedaría agradeciendo de por vida restante porque es la restante su mamá bueno y tu mamá es inteligente o es tonta es muy inteligente dígaselo también dígaselo porque ella me dijo ay es que yo soy tan lenta para aprender es impaciente ella es impaciente ah pero dígale que es inteligente y que se aprende ya y como ella lo pensó y como ella lo quiere no dígale que uno tiene que esperar la naturaleza no enseña a esperar uno siembra un árbol y tiene que esperar a que crezca pero ha cambiado mucho y ya sé que ha cambiado ayúdela a cambiar el resto para que ella disfrute esos 28 años que le faltan que sea la 28 añera más feliz de toda Suiza entonces yo me quedo en silencio para que te desabogues con tu mamá se pongan al día y mires a ver si le quitan los ronquidos o se los cambies por Salsuela que a ella le gusta mucho que en vez de roncar se ponga a cantar habla fuerte Giamar para escucharte mejor te amo mamá me diste todo tú nos das todo como siempre tú nos decías ustedes son mi motor y tú eres mi motor ahora mamá pues hay que arreglar ese motor que quede como nuevo Giamar que quede también no 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 Pues estoy aprendiendo con lo que le estás haciendo a tu mamá Veo que le estás como armonizando unas energías En el sistema olfativo, en la garganta Hasta yo me estoy sorprendiendo con lo que estás haciendo Gracias 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 ¿Listo, Xiomar? Sí Tu mamá tenía temor a los espacios cerrados ¿Eso viene de alguna vida anterior? De pequeña Cuando pequeña ¿Qué le sucedió a tu mamá cuando pequeña? A ella la asustaban Que la iban a encerrar en un cuarto Porque era rebelde ¿Y quién la llevó? ¿Tu abuela? La abuela La abuela Isabel Pues dile a tu mamá que la perdone Para que retire ese temor Sí Yo la perdone Listo Entonces Xiomar Retirale ese temor a tu mamá Tu mamá dice Una bola Le envolví en una bola Y se va de la vida de mi mamá Muy bien Tu mamá dice que tus tíos no la quieren ¿Qué hacemos ahí, Xiomar? Que tu mamá acepte a tus tíos así como son Porque hay tíos que no son querendones Ella quiere que sean correctos Ay, pero es que uno no puede cambiar los demás, Xiomar Así son las personas Y así como uno no quisiera que otra persona me cambie a mí Yo tampoco debería pretender cambiar a otro Ella quiere que todos tengan la verraquera que ella tiene Ah, no, eso es imposible Eso es imposible Imagínese Donde todos fueran verracos Entonces, ¿dónde estarían las diferencias? Todos igualitos Mi tía no la quiere ¿Ah? Mi tía no la quiere Pero por alguna razón del pasado, de otra vida Vienen con esa relación tu tío y tu mamá Mi mamá sí la quiere Pero mi tía no la quiere Ah, bueno, pues no podemos cambiar a tu tía Dile a tu mamá que tranquila, que se relaje Listo Listo Que es en la personalidad Exacto, así es Bueno, tu mamá quiere ir a hacer un recorrido Porque a tu mamá le gusta viajar mucho Por unas dos o tres vidas pasadas Donde haya sido hombre o extraterrestre Siento una bola de calor acá Dentro de mí Muy bien Hay ruidos, pero no los identifico ¿Y cómo te sientes en esa luz? Viviana Pregúntale a la luz que si te permite ir A vidas anteriores Donde haya sido hombre o extraterrestre Mi cuerpo es raro Mi cuerpo es raro Es una luz Tengo unas manos poderosas Tengo unas manos poderosas Tienas de energía 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 y suerte acá y suerte y suerte y suerte y suerte Tanto energía Y partiendo la energía ¿Y le diste bastante a Sonia? Sí Muy bien ¿Entonces consideras que Sonia ya está lista para regresar Y empezar a compartir toda esa energía que le diste? No ¿Qué más le quieres armonizar a Sonia? Su corazón Me parece muy bien El motor del cuerpo, armonízalo Sí Cuarto muchas tristezas Retíreselas todas No le deje ninguna Claro está que si usted quiere le deja una de recuerdo De recuerdo para que haga un llavero Pero si ya no necesita llaveros, retirele todo eso Tristezas que se van Bellas tristezas viajeras Tristezas que se van Tristezas que se fueran Debería aprender A no cargar las tristezas de los demás Gravales solamente en el corazón No guardes No cargues tristeza de los demás Deja ese espacio para todas tus alegrías Para quienes duermen por sus actos No deje que te contagie Que no viniste acá Que no viniste acá para que te contamine Y viniste a trabajar A trabajar A ayudar sin contaminar A ayudar sin vivir las experiencias de los demás Una palabra Una palabra Una palabra Una palabra Con la palabra Yo me enfermo Yo me enfermo Debo de estar sano Debo de estar sano Sano Te libero Te libero Te libero Te libero Deja de pensar tantas tontas La vida La vida es así Es responsabilidad De cada uno Por eso te dolen También los huesos Por estar pensando En los problemas De todos ¿Quién piensa en los tuyos? Nadie Eso no es ecuismo Eso es amor propio Es honrar al ser Aprovecha Aprovecha Muy bien. ¿Ya quedó lista, preparada, Sonia, para regresar y compartir toda esa energía? Hace calor, hace mucho calor, no sé dónde estoy, tengo los brazos desnudos, estoy caminando, estoy cansado, estoy cansado, me siento aburrido, no quiero vivir, no quiero vivir, muy cansado. ¿Cómo te llamas allí? No lo sé, pero estoy cansado. ¿Eres árabe? Sí, el pueblo se va, no puedo hacer nada, hace mucho calor. Sí, el pueblo se va, no puedo hacer nada. ¿Cuántos años tienes? Treinta y cuatro o seis. Estás joven todavía, Hassan. Hassan. ¿Y con quién vives? Estoy solo. ¿Qué ha sucedido con tu familia, Hassan? Se marcharon. ¿Y por qué no te marchas tú también? Es mi tierra. Ah, pero si las condiciones no están buenas para vivir, ¿para qué te quedas ahí a morir? Siento mucho calor en el pecho, calor en el pecho, algo me quema en el pecho. Bueno, si tu cuerpo va a morir, Hassan, déjalo morir de una vez. No te resistas. Tú eres espíritu y si tu espíritu ya se quiere liberar, déjalo que se libere. ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida, Hassan? Sí fue. ¿Hassan se fue? ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida, Hassan? La Turquía. ¿Y qué consejo le envías en la vida actual a Sonia? Que ella es tan cerca. Me parece muy bien. Quítale la terquedad. Abrelo y se la quito por completo. Sí, total. Ella admita eso. Sí. Ella es muy dulce. Entonces. Es tierna. Oíste, Hassan, dile que encienda la luz, que eso está poniéndolo a oscuro y ya casi no se ve. Es una chica muy buena. Pues dígaselo. Súbale bien alto la autoestima. Guapa. Decidida. Con un carácter. Con un carácter, pero un carácter total. Todo lo que sea positivo, dígaselo. Encantadora. Encantadora. No sé. Oye, Hassan, pero dile que encienda la luz del cuarto. Eso está poniendo ya oscuro, se está ocultando el sol. Y baila precioso. Ponla. Que encienda la luz y nos haga una demostración de baile. Dile. Si nadie se va a bailar. Sonia, enciende la luz y queremos ver una demostración de baile. Pero enciende la luz del cuarto, Sonia, para poder ver bien. Muy bien. Coquita. Y Almira. Otro es la envidia. Otro es la envidia. Es el labio. El labio. Mueve sus manos como las lenguas de fuego en la fogata. Así se mueve el fuego. Entonces ponla bien fogosa. No sé. No sé. Es que yo me me quedo. No sé. No sé. Pero no, no sé. Todo eso va bien. en alto la autoestima, lo más arriba que puedas. ¿Consideras que ya entonces está lista para disfrutar esos años que le faltan y compartir toda esa energía? Sí. Entonces encárgate tú de despertarla bien. Una recomendación. Sí. Y del presente. Lo que pasó, pasó. Y lo que venga o no haya llegado. Y del presente. Esto me parece muy bien. Grávales en la mente y el corazón. El presente, el presente, y el presente, y el presente, 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 presente. En el presente. Y la despiertas en presente, bien sexy, bien romántica, bien alegre, bien feliz, bien positiva. En el presente. Sí. Sí. Hola. Hasta los pajaritos están cantando. Sí. ¿Cómo te sientes? Uf, liviana. Ay, muy liviana. Bueno, ahora hablemos de tu trabajo. ¿Qué te toca hacer como dama de compañía? Bueno, es acompañar a personas mayores en su casa, si quieren, les gusta a ellos que le lean, que los acompañe, jugar cartas, jugar dominó, o si ellos están en una residencia, uno va, los visita, igual los acompaña a comer, los baja a comer, los peina. Lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren hacer. Hay veces le piden a uno que le organice el armario, las joyas, ya sé. Me decías que lo que les va a comer. ¿Qué es lo que ellos dicen? de no compartir lo poco lo mucho que han conseguido pienso también que es eso y también pienso que ellos viven esa soledad porque cuando tienen sus hijos ellos no ven de sus hijos ellos contratan personas por ejemplo como yo que también trabajo como no no me encargo de los niños y yo dure con una familia trabajando 18 años yo conozco más a los niños que sus propios papás entonces ya en el momento que llegan ellos a viejos los hijos no se van a ocupar de sus padres así como hay un dicho es siembra para después recoger y ellos no siembran la indiferencia entonces así es como ellos viven no entonces te hago la pregunta que le hago a todas las árabes livianas permites compartir la experiencia con otras livianas claro que sí muy bien bueno entonces ahora sí nos despedimos bueno ok gracias adiós y y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!